¿Qué tan grave es la enfermedad de la viruela del mono? La viruela del mono es los casos reportados hasta ahorita, han sido casos autolimitados, aunque hay reportes de muertes en otros países, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que es muy contagiosa, la transmisión es por contacto y se supone que puede ser también por gotitas por aerosoles, como lo fue el COVID, y también se ha estado o se está investigando la transmisión a través de o como una infección de transmisión sexual en el contexto de los hombres que tienen sexo con hombres, es el grupo mayormente afectado. ¿Cuál es la diferencia entre la viruela símica y la humana? Pues en la cadena de transmisión y los hospederos, o sea, finalmente en los humanos era la transmisión entre humanos y se supone que hubo acá ahorita unos hospederos intermedios que hubieron contacto y designación más fáciles, que estaba nada más limitado a África, pero cuando se dieron cuenta, ya terminó de estar esta ola de este año, la diseminación mundial y el diagnóstico. ¿Existe entonces una inmunidad en quienes fueron vacunados contra la viruela humana antes de que se considerara erradicada? Es una teoría que se está viendo, no todos los que hayan sido vacunados antes de hasta 72, en los años anteriores se cree que puede hacer, pero si en los estudios que se han llevado ahorita hay poblaciones claves que puede ser así. Estamos considerando que es una infección de transmisión sexual en el sexo de hombres con hombres, pues serían unos que se deberían priorizar en el que se han hecho, por ejemplo, en España. Si va a haber relaciones de riesgo o contacto con riesgo son los que pudieran ser. Decir que la vacuna anterior nos va a proteger, pues es una teoría, no lo sabemos. ¿Funciona la viruela humana para la viruela símica? No lo entiendo. ¿Funciona la vacuna de la viruela humana para la viruela símica? Se ha propuesto, no hay muchos tipos de vacunas para viruelas. En la símica hay unas que están probadas, pero todas las están acaparando en Europa. Se cree que pueda funcionar, tiene más o menos un 80% de cobertura, pero son estudios preliminares, se tendrían que hacer más estudios. ¿Cuál es su recomendación para la comunidad? ¿Para la qué, verdad? Para la comunidad en general. Pues que tengamos toda precaución con las infecciones de transmisión sexual, siempre utilizar preservativos, esto del uso de alcohol en gel en las manos es importante, es bueno para que no haya transmisión por contacto y continuar utilizando el cubrebocas en los lugares.